Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En Él ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar definitivamente a los que lo esperan. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. No tienes más que un Padre en el cielo, no tienes más que un Pastor, Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominos Fobiscus, etum Spiritus Tuum, lexio sancti evangelis secundum markum, gloria a Ti, Vier Domine. En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Vivo de la Iglesia. Vivo de la Iglesia. ¡Vivo de la Iglesia! en 1962, que los norteamericanos mandaron aviones espías que el gobierno soviético y el cubano habían comenzado a edificar bases en Cuba por una serie de misiles de mediano alcance. Podrían haber caído en la mayor parte de los Estados Unidos. El presidente Kennedy se sintió furioso. El 22 de octubre habló por la televisión para explicar la situación y dijo que las situaciones de DEFCAN-2, es decir, por solo la segunda vez en la historia, que Kennedy insistió que los misiles tenían que ser quitados de su lugar. Cuando Khrushchev se rehusó, los norteamericanos, el presidente norteamericano en otras palabras, mandó un bloqueo de Cuba y Khrushchev autorizó a sus comandantes a mandar armas nucleares si Cuba fuera invadida por los Estados Unidos. Como los barcos rusos se acercaban, el bloqueo se mantuvo y el mundo llegó jamás antes al punto de una guerra nuclear. Millones miraron el encuentro en la televisión. Kennedy, un presidente católico, envió un mensaje al Papa Juan XXIII. Después de leer la nota del presidente, el Papa mandó una nota que fueron mandadas a las embajadas americanas y soviéticas. Al día siguiente, el Papa Juan XXIII leyó el mensaje por Radio Vaticano. Pedimos, dice, el no mantenerse oídos, pedimos a los gobiernos, a este problema de la humanidad, que hagan todo lo que esté en su poder para salvar la paz y, por lo tanto, le ahorrarán los horrores de una guerra al mundo cuyas consecuencias nadie puede predecir, que continuarán discusiones con este comportamiento abierto. Es un gran testimonio de la conciencia del mundo, favoreciendo, promoviendo y aceptando las conversaciones en todos los niveles y en cualquier momento, lo cual es parte de la prudencia y de la sabiduría y que muestra las bendiciones del cielo. Al día siguiente, el mensaje del Papa apareció en periódicos de todo el mundo, incluido Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista Oficial en Rusia. Decían los tituladores de ese periódico, pedimos a todos los gobiernos que no se mantengan sordos a este llamado de la humanidad. Con su plegaria, el Papa Juan XXIII había dado una salida a Khrushchev, ahora podría verse a él si se retiraba, como cuestión de paz y no de cobardía. Khrushchev, un ateo que estaba en medio de una guerra de propaganda con el Vaticano, se conformó con sacar las medidas que había tomado el Papa Juan en la resolución del problema cubano. El presidente Kennedy le llamó el primer paso hacia un camino de la paz. Las dos naciones también empezaron con una línea telefónica directa entre Moscú y Washington. No fue conocido por el público en aquellos momentos, sin embargo, en septiembre 23 del 62, un mes antes de este evento, radiografías mostraron que Juan XXIII estaba sufriendo de un caso de cáncer del estómago y sabía él que estaba muriéndose. Ha sido declarado beato ahora. Comencé con eso, con esta historia de mediación, porque nuestra primera carta, de nuestra primera lectura de la Carta a los Hebreos, habla de Cristo como el mediador. Cristo es un mediador de una nueva alianza. Ya que la muerte ha tenido lugar, las transgresiones bajo la primera alianza, y aquellos que han sido llamados han recibido la promesa del legado eterno. Papa Juan XXIII actuó de mediador entre estos dos superpoderes a punto de iniciar una guerra. Y esta palabra mediador se usa en el Nuevo Testamento seis veces, dos por Moisés y cuatro acerca de Cristo. Por lo tanto, Moisés mismo era un mediador entre Dios e Israel. Por lo tanto, él oró en el monte Tabor y trajo la palabra de Dios al pueblo. A su vez, intercedió al hombre suyo con Dios, así que él es el que iba entre los dos. Él era intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús es un mediador más perfecto, ya que en sí mismo está unido Dios y la humanidad. Por lo tanto, él es divino y tiene esa sagrada humanidad. Su persona está unida en ella, Dios y el hombre. Por lo tanto, él es este perfecto mediador que trae esta nueva alianza imperecedera, y él es el mediador más perfecto, uniendo al hombre y la humanidad en su propia persona. En la misa es donde nosotros particularmente encontramos el poder de su mediación, donde, de nuevo, está trabajando en cuanto a la salvación, lo que se ve al final de la primera lectura del día de hoy, como él llega, escuchamos anteriormente, como Cristo no entró en un santuario hecho por Dios, sino que es una copia del correcto, del verdadero, y que Dios mismo ahora podría aparecerse ante Dios a nombre nuestro, como si el sumo sacerdote de la antigua alianza entrara en el Santo Santorum, el templo, y por lo tanto allí oraría a nombre de los mediadores para orar a Cristo, que ha entrado en esta copia, sino que ha entrado en el cielo mismo para interceder por nosotros. Y también él ha venido a quitar el pecado de una vez por todas. No es algo que debe repetirse una y otra vez, como hizo la antigua alianza, sino algo que quiere que se quiten los pecados por su sacrificio. Y lo que hacemos en toda misa no es repetir lo que hizo Cristo, sino más bien se está convirtiendo en algo presente. Para nosotros este sacrificio de una vez por todos, en su acto de desmediación, que trae la salvación, que entramos en contacto con eso por mediación de la misa, y como si no entraríamos en contacto a lo largo de los siglos, sino por la misa que nos permite a nosotros tocar ese evento, que podemos pasar y que podamos entrar en contacto con ese evento que cubre todos sus tiempos e historias por medio de la misa en que recibimos los beneficios de la santificación y salvación y que viene a nosotros por Cristo. Así que toda oración que ofrecemos en la misa por mediación de Cristo nuestro Señor, por Jesucristo tu Hijo, y nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Santo Tomás de Aquino comprendió el santo que conmemoramos hoy. Él explicó y comprendió todo esto tan bien, la doctrina de la misa y de la Santa Eucaristía. Es más, sus oraciones, las que todavía usamos hoy en día para las bendiciones, a veces son momentos de milagros, y estos son los finales de los himnos que compuso Santo Tomás de Aquino y el Papa Pío XI del siglo pasado dijo que estos himnos, el santo Tomás de Aquino dijo que siempre utilizará estos himnos. ¿Por qué? Porque los recientes son los más que se refieren al calor y a la anunciación de la doctrina del sacramento Augusto. Por lo tanto, este es este gran teólogo, este gran maestro, que dijo que en él las bienaventuranzas benditos y puros de corazón, porque en ellos se purificarán los actos, porque se le conocía por su pureza, santo Tomás de Aquino, y por la brillante de su intelecto. Es más, su confesor, Reginaldo, escuchó a su confesión antes de morir y nunca perdió la inocencia de un hijo. Dijo, santo Tomás de Aquino confesó toda su vida, y a consecuencia de ello, que podía ver más claramente y explicar todo eso también, e incluso hoy, en honra de la misa del Sagrado Palacio, el teólogo del Papa es un dominicano y regresa a la estimación que siempre se ha tenido por la enseñanza de santo Tomás de Aquino. El Papa León XIII dijo que los seminaristas deben ser entrenados en la teología de santo Tomás de Aquino. Él es el doctor evangélico y también, como he dicho ya anteriormente, este gran amor y comprensión de la Eucaristía, y como la explicaba tan bien en sus himnos, hay un poco de humor en el comienzo de su educación. Él era estudiante de San Alberto el Magno, habría de sobrepasarlo por su propio genio. Sin embargo, el estudiante en Colonia, a consecuencia de esta gran cantidad de misas que contemplaban las cosas cuando hablaban un poco, le llamaban el buey tonto. Un día, sin embargo, cuando Tomás había presentado una tesis y había respondido a las objeciones que se le habían presentado, San Alberto el Magno dijo, tú puedes llamarle el buey tonto, pero algún día el bramido de él se centra en el mundo. Por lo tanto, así es. Entonces, honramos a este gran teólogo, Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, con toda su gran enseñanza y su gran amor por el Señor, hay un evento que el sacristán, en la prioridad de Nápoles, recordaba que él presenció cuando Santo Tomás había ido ante las oraciones para orar ante el sacrificio. Y dijo, has escrito bien de mí, ¿qué recompensa quieres por tu trabajo? Y dijo, Tomás, ninguna más, Señor, que ti mismo, solo tú, Señor, tú eres mi recompensa. Fue el 6 de diciembre de 1273 que daba misa que sufrió una transformación de una experiencia mística. Nunca escribió o dictó nada más. De hecho, la tercera parte de su gran obra, la Suma Teológica, nunca fue terminada. Su hermano, su amigo, Reginaldo, le preguntó por qué se había dado por vestida con la escritura de esta gran obra. Y Santo Tomás dijo, no puedo seguir. Más tarde le preguntó otra vez. Y Tomás respondió, porque todo lo que yo he escrito me parece a mí como tanta paja comparada con lo que he visto y lo que se me ha revelado. Y a medida que moría, se celebró un concilio ecuménico en León. Su reconciliación recibió la Santa Comunión como viático la última vez. Recibí este príncipe redentor de mi alma. Te recibo por amor por ti. He estudiado y he mirado durante muchas noches y me he ejercido yo. Yo enseñé. Nunca he dicho nada en contra de ti ni persisto en mis vistas, en mis opiniones. Si jamás he expresado erróneamente acerca de los sacramentos, me someto a la enseñanza de la Iglesia en obediencia de la cual ahora parto de este mundo. Poco después de su muerte, un subprior casi ciego inmediatamente recibió su vista, siendo sabía presentes. dijo de Santo Tomás de Aquina que hacía que la revelación cristiana mostraba el hecho de que era creíble, defendible e inteligible y que era razonable que lo que creemos no es nada fuera del razonamiento. Tomás mostró que por sus detalles y sus obras teológicas que era algo comprensible y es algo que podemos todos entender con nuestra mente y nuestro corazón. Por último, quisiera concluir diciéndoles acerca del misil que utilizamos para la misa que también lo tuvimos en la edición anterior que la Iglesia incluye dos oraciones de Santo Tomás de Aquino por lo menos dos. Una es su preparación para la misa y una es su agradecimiento después de la misa, después de que hayamos recibido la Santa Comunión, utilizaré esa oración de dar gracias, de acción de gracias, pero ahora quisiera recitar esta oración en preparación de la misa. Es la más bella oración que jamás haya tenido en mis manos. Oh Padre Todopoderoso, ante el sacramento de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como uno enfermo por el médico de la vida, como uno que no es limpio ante la fuente de la misericordia, como uno ciego a la luz de la brillanteza eterna, como uno pobre con necesidad del Santo de la tierra. Espero la abundancia de tu enorme generosidad para que puedas curar mi enfermedad, lavar mi suciedad, dar luz a mi ceguera y enriquecer mi pobreza y contemplar mi desnudez para poder recibir el pan de los ángeles, ser rey de los reyes señor de señores con tal reverencia y humildad, tal constricción y devoción, tal pureza y fe, tal propósito e intención conducente a la salvación de mi alma, concédeme que pueda recibir no tan solo los sacramentos del Señor y del cuerpo y la sangre suyas, sino también la realidad y el poder de ese sacramento. oh gentil Dios concede que pueda yo recibir el cuerpo de tu único Hijo Jesucristo que tomó de la Virgen María para que yo pueda ser hecho digno de ser incorporado a su cuerpo y haber sido contado entre sus miembros oh Padre Amantísimo concede que yo pueda mirar para siempre al rostro de tu querido Hijo a quien yo espero allí y que espero recibir ahora bajo esta especie que vive y reina contigo para siempre Amén